¡Ey! ¡No! A ver, Capitana Marvel, muévete pa' la izquierda. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé, güey. Eh, Capitana Marvel, tenía que moverse a la izquierda. Y diera un empate como para que yo ganara, ¿no? No sé, güey. No sirve ni en los juegos. El meme se hizo real, güey. Ni en el juego sirve esa cochina. No sirve ni en los juegos.